No se trataba de una manifestación pacífica, la intención de quienes llegaron hasta los exteriores del fuerte militar Marco Aurelio Subía durante la tarde y noche del miércoles, era ingresar rompiendo todas las seguridades. Se pudo confirmar por un sistema de inteligencia que se debía a una información falsa, irresponsable de personal que a través de redes sociales difundió que el presidente de la república estaba aquí. Esta información motivó a la población para que tomara una actitud violenta. Momentos de tensión se vivieron entre militares, manifestantes y vecinos del sector. En ese regimiento militar se encuentran las unidades de ingeniería y aviación, aeronaves y material bélico que estaban en riesgo. La policía llegó y enseguida una espesa capa de humo y olor a gas lacrimógeno cubrió el sector. No se trata de población común, sino que existen personal organizado e infiltrado que tiene características de delincuencia. Las autoridades señalaron que los manifestantes utilizaron artefactos que nunca antes se habían visto en este tipo de protestas, como por ejemplo tubos que disparaban petardos. Producto de este enfrentamiento, 10 militares resultaron heridos y 7 personas fueron detenidas, entre ellas vecinos del lugar, que aseguraron que los militares irrumpieron en sus viviendas. Eso es una información falsa, los militares defendieron el campamento, en ningún instante las fuerzas militares salieron del campamento en persecución o a alienar ninguna vivienda. Por ahora el fuerte militar de las Balvinas reforzó su seguridad para evitar posibles nuevos ataques. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.